Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Arte y Cultura. Hoy día en la semana número 3 te presento la sesión titulada Arte para reflexionar sobre el voto responsable e informado. No te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a ver el día de hoy. La competencia se llama Crea Proyectos desde los Lenguajes Artísticos y no te olvides que la meta es llegar todos, pero algunos compañeros no llegarán, otros llegarán muy lento, así que somos muy diferentes. La evidencia del día de hoy son estos trabajos. Vas a completar cuadro, vas a completar una oración, vas a completar un cuadro y por último vas a dibujar un símbolo, esas son las tres tareas del día de hoy. El propósito es que los estudiantes aprendan a reflexionar sobre nuestro proceso creativo. No te olvides que también tenemos el criterio y la lista de evaluación y yo estoy para ayudarte antes, durante y después de esta competencia. Que tengas muy buenos días, te invito a que veas el video de principio y fin para que puedas entender la sesión del día de hoy. Estimado estudiante, a lo largo de la experiencia de aprendizaje has registrado en tu cuaderno los esquemas o bocetos, entonces en la clase anterior hemos hecho los bocetos, los esquemas de nuestro afiche. Hoy día vamos a revisar nuestro boceto y nuestros esquemas que hicimos en la clase anterior. ¿Te acuerdas de Rocío? ¿Quién era Rocío? Ella, ¿verdad? Nos había invitado a hacer un afiche. Entonces este afiche nos ha ayudado a que nuestra familia y comunidad participe de las elecciones generales para el 2021 de forma responsable y cuidadosa. Entonces nos han ayudado a modificar y nos han ayudado a reflexionar. Hoy día vamos a reflexionar sobre ese afiche y cómo nos quedó. Para eso necesitamos exponer tus afiches. Vamos a exponer los afiches que hemos hecho. Para eso tenemos la primera parte. Trata de buscar el mejor ángulo que encuentres y la luz. Así que tómale una foto con un mejor ángulo y con buena luz y envíemelo. La segunda parte, antes de enviármelo o cuando me lo envíes, hazte estas preguntas. Cuando respondas estas preguntas, me vas a enviar el audio en la cual ves las correcciones que has hecho. Vas a ver qué correcciones podrías haberle hecho a tu afiche. Y por último me envías tu trabajo. Una vez que estamos listos con estas cuatro, entonces mostramos los afiches. Los afiches que me has enviado, vamos a evaluarlos. ¿Quién le puso más color? ¿Quién le puso más detalle? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Mira la forma, el fondo, el color. Algunos no tienen fondo, otros sí tienen fondo. E intento de dibujo. La cual fue más mayor las letras, el dibujo. O primero el dibujo, después la letra. A la izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces una vez que hemos evaluado, ¿qué le mejorarías a tu trabajo? ¿Qué le pondrías más o qué le cambiarías a tu trabajo? Viendo estos ejemplos. ¿Cuál de ellos es mejor? ¿Cuál de ellos está bien? ¿Cuál de ellos está mal? ¿Le puso imagen? ¿Le puso texto? ¿Le puso fondo? ¿No le puso fondo? Entonces una vez que evalúes tu trabajo, ¿Cómo está? Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a evaluar tu desempeño con una simple pregunta sobre tu trabajo. La decisión más difícil que tuve que tomar fue... Y completas esta parte en blanco de nuestro afiche. No te olvides que poco a poco vas avanzando. Siempre las dificultades hay que irla superando. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me vas a presentar tu afiche final. Vas a ponerle ahora un símbolo. Entonces aquí vamos a ubicar. Escribe la frase que creaste y ahora agrégale un símbolo que represente al Perú. Entonces en tu afiche que me hiciste hay un mensaje, ¿verdad? Lo que le vas a agregar es un símbolo o una imagen. Una de estas no, ¿ya? Tú debes crear el que tú deseas, el que tú quieras. Un símbolo o una imagen que tú deseas. Recuerda que el símbolo o la imagen que tú deseas va a salir del mensaje de tu afiche que hayas hecho o que hayas creado. Una vez que tengas eso, me lo envías todo listo. Vamos a evaluar nuestros procesos desde inicio hasta el final, completando el siguiente cuadro. Preguntas, ¿qué aprendiste? ¿Qué evidencia tienes de eso? ¿Y qué te gustaría aprender más adelante? No te olvides que aquí es la parte teórica de las fuentes que hemos leído. Luego las imágenes que hemos buscado a nuestro alrededor. Luego hemos hecho nuestro boceto, nuestros borradores. Y por último, hemos compartido y hemos preguntado a los familiares o amigos sobre nuestro afiche final. No te olvides escribirle que aprendiste. No te olvides que me pongas la evidencia. Y por último, ¿qué te gustaría seguir aprendiendo en el curso de Arte y Cultura? Y por último, tenemos el registro para la primera nota de esta primera experiencia de aprendizaje. Ahora vamos a la práctica. En la práctica, no te olvides que debes enviarme la grabación de las correcciones de tu afiche. Por WhatsApp me envías el audio de voz. ¿Cuáles han sido las partes que has mejorado en tu afiche? Luego debo responder las siguientes preguntas. Las preguntas están aquí. Fácil, ¿verdad? Si supiera mejor algo, me fichiquearía lo aprendido a esta aparición que también te serviría. Y por último, completar el cuadro. Y no te olvides de escribir aquí tu mensaje y escribir el símbolo o imagen que le pondrías. Listo. El lema del día de hoy es la reflexión es una de las herramientas más subutilizadas, pero poderosas para el éxito. Ajá, me olvidaba aquí esta parte, a ver. Explore la relación entre las imágenes, los textos, las fuentes, la tipografía, el contraste, el color, la imagen. Esto hicimos en la primera clase cuando hemos leído los contrastes, los siete tipos de contrastes, ¿verdad? La teoría, el tipo de color, colores cálidos, colores fríos. Luego indagué las fuentes en mi entorno, los símbolos distintos, referentes de identidad cultural. No te olvides que te dije que me enviaras siete fotos de color contraste y algún símbolo que hayas puesto en tu afiche. Planifique y elabore mi proyecto artístico a partir de la investigación de las fuentes seleccionales. No te olvides que también te sugerí que hagas tres bocetos de tu afiche para que tengas una mejor idea. Y por último, registraste todo lo que hiciste y lo compartiste a tus familiares o amigos. Y recogite las recomendaciones y realízate la modificación. ¿Eso hiciste? Sí, ¿verdad? Listo, aquí están las tres, las cuatro cuadrillas que debes de completar. Muy bien, chicos, ahora sí, si no has entendido la práctica del día de hoy y la clase del día de hoy, no te olvides que estoy en el grupo de WhatsApp para poderte ayudar con todas las clases. Gracias por ver el video, un saludo para todos y éxitos.